¿Usted hace mucho que he excavado? Hola, soy Yanni, reina de Guaymallén de Guaymallén Por uca y sabores de Guaymallén Guaymallén renace Estará probando Yanni es una chica arquitecta ahora reina que le gusta mucho hacer deportes divertirse, salir con sus amigas y pasar mucho tiempo al aire zapatitos o plataformas tales para no haberme tan petosa ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!